... ... ... ... Nos presentamos también nuestro cartel, este año... ...eh, nuestro concierto clásico de Navidad... ...que llevamos, pues, 30 años celebrándolo, ya sea o bien Año Nuevo o Navidad, 30 años... ...va a ser el día 14, os quiero invitar a todos, como siempre será en domingo... ...y será a las 8 y media, esto de que la gente el domingo parece que se recoge antes... ...pues por eso lo hemos puesto un poquito más temprano para que se salga a buena hora. Este año vamos a colaborar como todos los años, como desde hace muchos años venimos colaborando... ...con la Asociación ALES de Niños con Cáncer y también en nuestro, dentro de nuestro concierto... ...sabéis que nosotros solemos dejar la primera parte unos, bueno, pues para grupos, para solistas... ...o para gente de aquí también que, bueno, pues que quieran presentar su repertorio y su música. Este año nos va a acompañar el trío Imilce, que está formado por César Peña, Mariluz Moreno y María José Ruiz... ...son pianos, violín y violonchelo. Es un trío, bueno, pues que pretende fomentar la música española... ...y sobre todo, pues, presentar al público, pues, el amplísimo repertorio que hay para estos tres instrumentos. Ellos van a interpretar piezas de Bici, de Casado y de Joaquín Turina y esa será la primera parte. Después la segunda parte, pues, cantaremos nosotros nuestro repertorio, que no os lo voy a explicar mucho... ...porque prefiero que vayáis a escucharlo, porque habrá incluso alguna sorpresita. Y, bueno, las entradas, como sabéis, son invitaciones. La taquilla se abrirá por la mañana, ¿no?, supongo... ...y después, desde las seis de la tarde, pues, hasta la hora del concierto. Y espero que, además, son invitaciones. Espero que vayáis todos y que paséis un rato agradable. Gracias por ver el video.